Muy buenas lectores de Expansión. Me llamo Felipe Lería y soy director general para Iberia Latinoamérica de UEP, entidad en la que llevo desde el año 2006. UEP, para aquellos que no estéis familiarizados con nosotros, es un banco suizo de propiedad familiar con sede en Ginebra. Gestionamos unos 160.000 millones de francos suizos para clientes tanto privados como institucionales. En España, de hecho, únicamente ofrecemos servicios a estos últimos, si bien nuestra gama de fondos, que está centrada en proteger el capital de nuestros clientes, es accesible para cualquier inversor a través de sus entidades financieras habituales. Tras unos años 2020 y 2021 que han pivotado alrededor de la pandemia, el inicio de año nos plantea muchas cuestiones. ¿Qué ha pasado en enero? ¿Qué nos dice la historia tras un mes de enero tan malo? ¿Qué implicaciones tiene el ciclo de subidas de tipos para los inversores en renta fija? ¿Y para los inversores de renta variable, qué pueden esperar esos últimos? ¿Cómo deberíamos posicionar nuestras carteras en ambos casos? Y sobre temas tan candentes como inflación, crecimiento, resultados y beneficios por acción o subidas de tipos de interés, ¿qué riesgos representan cada uno de ellos para 2022? ¿Y más allá a para 2023? Os espero el próximo 7 de enero a las 10 para comentar todos estos temas y cualquier otra cuestión que podríais tener en Expansión Digital. Saludos cordiales.